¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a su canal de Enfermería. Recuerden también suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para recibir más de nuestro contenido, además de que pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Con ese bonito gesto pueden apoyarnos muchísimo. Vamos a ver un tema muy interesante, vamos a aprender sobre la temperatura corporal. Vamos a ver qué es, cómo funciona en nuestro organismo, ¿Cuáles son los parámetros o los valores normales de la temperatura? ¿Qué es hipotermia? ¿Qué es fiebre? ¿Qué es febrícula? ¿Qué es hipertermia? Vamos a ver también el procedimiento de cómo tomar correctamente la temperatura corporal. ¿Te interesa? Acompáñanos a ver el video. La temperatura corporal es una medida de la capacidad del organismo de generar y eliminar calor. Su función es mantener activos los procesos biológicos y varía según la edad, la actividad, el momento del día o bien el sexo. Se le llama hipotermia cuando la temperatura baja. Febrícula se le llama al punto entre una temperatura normal y un comienzo de fiebre. Fiebre se le llama cuando la temperatura es alta o bien hipertermia. Ahora, habiendo comprendido estos términos, vamos a ver cuáles son los parámetros o los valores normales de la temperatura. Vamos a partir desde la temperatura normal. Esta varía de 36.5 a los 37.5 grados centígrados. Una hipotermia leve la podemos encontrar a partir de 36 a los 36.4 grados centígrados. Una hipotermia moderada es aquella que está entre los 32 a 35.9 grados centígrados. Y una hipotermia grave es cuando la temperatura corporal se encuentra por debajo de los 32 grados centígrados. Se presenta una febrícula cuando la temperatura corporal está de 37.6 a 37.9 grados centígrados. Cuando ya es fiebre, cuando se presenta la temperatura de 38 a 39.9 grados centígrados. Se denomina hipertermia cuando la temperatura corporal rebasa o está por arriba de los 40 grados. El centro termorregulador está situado en el hipotálamo. Cuando la temperatura corporal sobrepasa por encima de los niveles normales, se activan mecanismos tales como la vasodilatación, hiperventilación y la sudoración. Estos mecanismos propios de nuestro cuerpo promueven la pérdida de calor. Si por el contrario la temperatura cae por debajo de su nivel normal, se activan mecanismos tales como el aumento del metabolismo, contracciones espasmódicas que producen los escalofríos. Entre los signos de una hipertermia tenemos los siguientes. Sed intensa, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, cansancio o debilidad, mareos o incluso desmayo, vértigo, calambres musculares, convulsiones, dolor de estómago o falta de apetito, náusea o bien vómito, dolor de cabeza, desorientación o incluso un estado de coma. En cuanto a los signos y síntomas de la hipotermia encontramos la confusión, se pierde paulatinamente la capacidad del pensamiento, piel pálida y fría, frecuencia cardíaca o respiratoria lenta, somnolencia, se presenta un temblor incontrolable, además de que se presenta una debilidad y pérdida de la coordinación. Como material ocuparemos lo que es torundas, que son algodón con alcohol, los termómetros, que en esta ocasión vamos a ver el de mercurio y termómetro digital con bulbo. El termómetro infrarrojo lo dejaremos para otro video. Los guantes les recomiendo utilizarlos con pacientes aislados o bien con enfermedades infecciosas. Este es el termómetro digital que cuenta con un bulbo o sensor de medición, el visor o también se conoce como display, botón de encendido y una tapa de compartimiento para la batería. Por otra parte tenemos al termómetro de mercurio, en el cual también encontramos el bulbo, como tal el mercurio, cuenta con una escala numérica, la graduación, como tal el tubo capilar y el tallo del termómetro. El termómetro digital lo encendemos con este botón. Después de un minuto aproximadamente comenzará a sonar. Indicará que habrá terminado de leer la temperatura. Desinfectamos nuestro termómetro. Como ven es bastante sencillo. Por otra parte tenemos el termómetro de mercurio. El mercurio es esa pequeña línea negra que pueden observar en esta parte. En realidad es un tono un poco plateado. Si observamos en el termómetro se darán cuenta que está por debajo de los 35 grados centígrados. Y así se mira el mercurio después de estar 3 minutos aproximadamente en el brazo o en la axila del paciente. Está indicando una temperatura de 36.6 grados centígrados. Como pueden darse cuenta en el video, esa línea negra que es el mercurio ha avanzado de lugar. Después de realizar el procedimiento vamos a desinfectar y agitamos con mucho cuidado para que baje el mercurio nuevamente a su posición original. ¿Pueden darse cuenta? Siempre va a ser mejor y más confiable utilizar termómetros de mercurio. Pero se debe tener muchísimo cuidado para manejarlos y para almacenarlos. Ya que si se llegara a romper el contenido puede lesionar o ser tóxico. En los digitales fallan mucho las pilas y varía mucho la temperatura. No son muy confiables. Aunque son más prácticos de usar. Como ven hay pros y contras. Muy bien, coloquemos primero el termómetro digital y esperemos un minuto. Comenzó a sonar y entonces es momento de retirarlo. Mientras desinfectamos el termómetro digital vamos colocando el termómetro de mercurio. Es importante que el paciente cierre adecuadamente el brazo para que el termómetro no se vaya a caer. Mientras pasan los 3 minutos pueden realizar sus entrevistas. Pueden tomar la presión en el otro brazo. Tal vez pueden tomar la oxigenación. La frecuencia cardíaca o la frecuencia respiratoria. Desinfectamos y dejamos listo el termómetro. Como pueden ver nos dio 36.6 en el termómetro digital. Ahora veamos en el de mercurio. 36.6 también. Hay que desinfectar nuevamente nuestros termómetros y almacenarlos correctamente para su siguiente uso. Reitero, en este tipo de termómetros es importante agitarlo con mucho cuidado para volver a bajar el mercurio. Estas son las zonas anatómicas en las que pueden tomar la temperatura corporal. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el momento. Si les interesa algún otro tema déjenlo en los comentarios. Les habla con mucho gusto, como siempre, su amigo el enfermero Daniel. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!